Y estamos ahora con el clásico costeño, Barranquilla ante Real Cartagena, que comenzó ganando con esta anotación de Henry Castillo a los 33 minutos, y la victoria le daba la clasificación, necesitaba ganar el equipo heroico, después de haber hecho un gran torneo Águila donde terminó primero, pero en el segundo tiempo reaccionó el Barranquilla y a los 5 minutos Ezequiel Galvez puso el 1 por 1, no le servía el empate a Real Cartagena, que necesitaba la victoria para poder estar en esos octavos de final de la Copa Águila, y después las cosas se complicaron más para el equipo heroico, porque a los 24 minutos en la segunda etapa, llegó esta acción, el penal y el cobro de Daniel Mosquera, el 2 por 1, y ya la situación era difícil para el Real Cartagena que necesitaba marcar dos goles en su aspiración e intento por clasificar. 10 minutos después logró el empate David Gómez, en una jugada que se inicia por el sector derecho, el centro, y con el golpe de cabeza venció al arquero del Barranquilla y fue el 2 por 2, pero no hubo tiempo de más, el partido se liquidó con este resultado, y no le alcanzó al Real Cartagena para clasificar, y ahora a pensar en el torneo Águila, donde hace una gran campaña.